No está grabando Lo sé, se está grabando Quítale No, no, no le grabe su cola No le grabe su cola Te grabo así No es cierto, no se atreve Toma de cara No Grábame con el pañal chalín A ver Espérame, déjala, pongo el otro pañal Porque Y tú haces la presentación del reto El pañal chalín, ahora es que el día es Y todo eso ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a presentar el pañal chalín Se trata Se trata de que deben De tirar aquí Como ven La demostración de pañales Y Debe de Por ejemplo El pañal suyo Como lo ven aquí Debe destinar A esa Porque una vez sufrió un accidente Ese reloj Porque la de Tú La de su mamá De María De María María Fernanda María Fernanda Porque el ojo no lo entiende Mira Espera, espera Vamos a ¿Cómo se siente de que su mamá puede ser el pañal chalín? Muy bien, gracias A su mamá le da risa Se puso ya morada Una Dos Espera Y Presenciamos el pañal chalín Una Otra 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 Una Dos Tres Otra 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 Ya vimos que no puede ser el pañal chalín Otra 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 Ahí va Espérate Espérate Dos Tres En tres intentos Adiós